¡Ah, perrillo! ¿Qué andas haciendo? Carnelillo, el día de hoy estamos armando un video de los que hacemos nosotros en la otra plataforma. Ok. Ok, entonces, pues todo eso tiene un detrás de cámaras. Mira, por decir, el día de hoy se nos ocurrió hacer un ceviche e irlo a llevar a una persona que no se lo espere. Alguien que esté trabajando en el campo, alguien que no haya comido, etc. Pero no es de ir a dejárselo, es de sentarnos y platicar con él y convivir un rato. Comer con él también. Comer con él. ¿Qué es esto, carnal? Esto es filete de pescado. Mira qué bonito está. Le estamos poniendo un poquito de chile serrano. Aquí tenemos pepino, tenemos mango. Y mira, acércate por acá, por este lado. Le va a ir bien, carnal. Sí, de verdad que sí. La intención de nosotros es que se pase un rato agradable, carnalillo. Un ratillo agradable. Y mira, aquí estamos cociendo los camarones, que estos camarones también van a quedar bastante buenos. Y el caldito de camarón, que lo hicimos especial, carnalillo. Para ofrecerle también, pues una micheladona. Y si está trabajando, pues va a descansar un rato y va a comer. Pues imagínate que tú estés en el campo, que andes trabajando, que traigas un poco de hambre, que andes cansado. Y que lleguen dos tontones con una hielera en una moto y que te digan, oiga, ¿no quiere comer con nosotros? ¡Qué chula! ¡Qué chula! Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Y pues ahorita, chavalos, estamos en la parte donde estamos armando el ceviche. Y apenas lo estamos crudiendo, mira. Entonces, ahorita les mostramos qué es lo que seguimos haciendo y los avances aquí en el ceviche, chaval. Ándale. Está bien. ¿Ya dejamos todo listo, carnal? Ya quedó todo listo, carnalillo. Mira, hasta heladitos de Donetsiki llevamos, ¿eh? ¿Estos? Llevamos hasta postre, mira. Esta es la hielera que llevamos. Abajo va el ceviche. Llevamos jugo de camarón, clamato, salsas, mayonesa, chile en polvo, aguacate. Acá llevamos platos. Llevamos hasta unas cheves. ¿Qué abusivo Donetsiki no me saludó, carnal? No me acordé de él ahorita. Es todo. Mira, llevamos hasta unas cheves para hacerle a la raza un... Una pichelada, carnal. Una pichelada, pero carnal, nos estaba haciendo falta lo más importante para la michelada. ¿El juguito? No, mijo. ¿Qué? ¿Qué, carnal? Ah, el escarchado. El escarchadito, el escarchadito y una cuchara pues también para ponerle a la michelada. Que no va a ser escarchada porque es un rollo, pero va a quedar buena. Va a ser embarrada. Una embarrada, una embarrada. Pues ahora sí, chavalos, miren, nos vamos a ir a buscar a una persona que no se espere comerse un cevichito ahorita a gusto, carnal. Capaz iba saliendo y iba a andar cansador, enfadador. Sí, nos vamos a ir en el carro, pero vamos a ir a la casa a agarrar la moto. Para irnos en la moto. Para irnos en la moto porque vamos a andar entre las parcelas o pues donde esté más difícil, ¿va? Sí, mon. Vámonos, pues, carnal. Ándale, pues. Ah, perro. Vámonos en la motito, carnal. Es todo. Bueno, chavalos, miren, nos vamos a ir bien motorizados a llevar el ceviche que traemos acá. Y nos vamos a ir en moto porque nosotros vivimos en un valle agrícola. Entonces. Para meternos entre las parcelas. Sí, donde haya chancita. Es más práctico, pues. Es más práctico. Bueno, aquí vamos a poner cubiertos, vasos, platos, todo, todo. Aquí, ahí está. Y yo me llevo la poderosísima hielera. Tostadas y tú te llevas la hielera. Y ahorita vamos a armar, pues, allá mismo las tostaditas, carnal. Entonces, ¿quién maneja, tú o yo? Pues, el que sea, carnal. No, pues, yo. ¿No tienes miedo? Tira, espérate, mira. Es que a este le das vueltita. Tira, no, lo agarra de arriba. Le das vueltita y listo. Ahí está. Ámonos, pues. Es asegurado. Agárrate la hielera y bájale la cajuela. Fierro, dijo el herrero. ¡Ah, sí, 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 sí. Aguante, agüentra, 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 lo que voy a hacer, agüentra, carnal. ¡Eh, no, 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 no! ¡No, argén, gato! ¡No, PASTLOS! ¡Eh, no, eh, no! ¡No, PASTLOS! ¡No, PASTLOS! ¡No te pases delante! ¡Mira, está viendo que aquí hay un accidente! ¡Diga, atrapallaron, agüentra. ¡Ay, aguanta, aguanta. ¡Hay un camión! Está viendo que aquí hay un accidente, no hombre, carnal, qué pareció. Cuéntate, carnal, ¿estás dando la entrada de vuelta por allá? Sí, atornillaron a un cristiano o a un cristiano. No, pues chocaron, yo creo, carnal. La Totoya bailó. Bailó la Totoya. Bailó la Totoya, chaval. ¿Qué ha salido? Pállense el celular, porque vamos a poner el celular. No, qué muy buena, carnal, la Totoya. ¿Qué, carnal? Primera falla técnica, carnal. Se nos cayó la cadena. Se nos cayó la cadena, chaval. Para que vean que no es tan fácil, carnal, hacer un ceviche y venir a buscar a gente chambeadora. Miren, nos vinimos para acá, para el Figueroa. Y esos celotes, carnal, se me hace que ya están. Ya están robables. Y se me hace que son de un camarada mío. Que no quiere decir cómo se llama, pero ¿doctor Luis Sería? ¿Sí les ha dado la cadena, carnal? ¿A poco? A poco dos veces. A ver, ¿ahí la pusiste neutral? Sí. Ahí la vamos a dar para atrás, carnal. A ver. Para adelante. Espérame. Para adelante. Es que está bien engrasada, carnal. Está muy engrasada. Espérame. No, hombre, carnal, se nos cayó la cadena. No poni modo, pues me voy a engrasar, carnal. Es todo, carnal. No te voy a agarrar un dedo, eh. ¿Qué? ¿Qué? No. Va a tronar, va a tronar. No, no. Así no es, carnal. Es que tiene cambio, carnal. ¿Tiene cambio? Sí. Búscale la neutral. Ahí ya se va a montar solita. Sí, ahí se va a montar. A ver. Dale otro poquito. Otro poquito. Ahí está. Ahí agarró. Ah, 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 ah. Eh, pues trae cambio. Sí, pues, para que se acomode. No, pues, pues, para quitarle el cambio. Ahí está. Ahí está. Pero la sigues teniendo en cambio. Sí, pero ya la prendemos y ya. Ok. Lumbra el cambio, pues. Bueno, chavalos, vamos a seguir buscando a alguien que quiere un cevichito, carnal, pero no encontramos a ni un trabajador, mira. No hay nadie trabajando. Está completamente solo. Ahorita vamos allá. Vámonos. ¿Cómo puse la cadena? Vamos a ver, vamos a calarla, a ver. Ah, bárbaro. Vámonos. Quedó mejor, carnal. Quedó mejor. Vámonos, vámonos. Mira, tira. Así es la subida. Ah, tira. Vámonos. Oye, no podrá hallar a alguien trabajador, carnal. Pero ahorita lo vamos a hallar a la persona indicada, vas a ver. Ándale, pues. Vámonos. Carnal, parece que ahí se hizo ya. Mira, allá están unos pepenadores, mira. Le voy a poner el zoom. Como que acaban de rastrear aquí. Acaban de rastrear, no sé qué, pero andan unas personas con un costal. Están cambiando. Entonces, yo digo que ellas son las personas indicadas que se pueden aventar el cevichito. Le dijimos a la persona de esta parcela, que es el velador, y nos dejó entrar. Pero como que le dio vergüenza, pues. Pero igual le vamos a llevar sus tostaditas porque traemos pa' todo. Así es, así es. Bueno, voy a ir a hablar con ellos, a ver si quieren, si quieren. ¿El cevichito? Ándale, pues. Vámonos. Qué difícil ha sido dar el cevichito, carnal. Es que sí, carnal. Voy a ir a preguntarle a los chavalos que andan peperando y a ver si quieren tomarse una... Una tostadita. Y comerse una tostadita. Pues vete por ellos. Ojalá. No, trae la moto. Tráetelo, tráetelo. A ver, te reto que te traigas uno. Pues miren chavalos, nos vinimos a buscar unas personas aquí al campo. Si se dan cuenta, a lo mejor alcanzan a percibir allá. Al fondo se ven unos carros que van. Esa es la carretera México 15. Y el poblado que está a un ladito es Gabriel Leyva Solano, donde vivimos nosotros. Pues nos vinimos entre parcelas en la moto para buscar a alguien que se le antoje unas tostaditas bien frescas, bien heladitas, plebe sabrosa. Llegamos con la persona que está velando esta parcela, pero como que le dio un poco de vergüenza. Pero eso no significa que no le vayamos a llevar sus tostaditas al viejón. Pues traemos ahí bastante. Pero miren qué chulada de lotes los que hay ya. Miren, chulada de lotes. Y ya ahorita, pues por todas partes tenemos elotes buenos, elotes ya listos para trillar, etc. Pues estamos llenos en este valle. Y aquí acaban de cosechar. Pues al parecer lo que cosecharon aquí fueron papas. Entonces, muy probablemente las personas que andan pepenando, pues son los pepenadores de papa. Allá vemos a mi carnalillo que está platicando con alguno de ellos. Y pues sí se les ha de hacer este extraño. Que lleguen dos locos en una moto y que les digan, hey, oiga, vengase para que se coma una tostadita o algo. Pues estamos a riscos y más la situación que se vive ahorita. Pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Yo digo que mi carnalillo sí se lo va a traer. Andan como dos o tres personas, pues ya con una que nos acompañe, con eso nos damos por bien servidos. Parece que mi carnalillo ya consiguió, eh. Ya consiguió, ahí viene con un viejón en la moto. ¡Que repare carnalillo! ¡Que repare! ¡Que repare carnalillo! ¡Que repare! ¡Ah, bárbaro! ¡Vente carnalillo! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá en la moto! ¡Métele la doble! ¡Ándale! ¡Métete! ¡Métete! ¡De una carnalillo! ¡De una! ¡Ah, bárbaro! ¡Qué rollo! ¡Es todo carnalillo! Oye, te conseguiste mi compa. ¿Qué hay, Olga? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, me traje un cliente para el restaurante. ¡Es todo, es todo! ¿Qué anda haciendo, Olga? ¿Qué anda haciendo? Sí, juntando papitas. Es todo. ¿Y cómo le ha ido? A ver. ¿Cómo van con las papitas? Pues siempre una que otra. Son poquitas, va. Oiga, pues nosotros nos levantamos temprano, hicimos un cevichón y nos vinimos a buscar a gente del campo que ande trabajando para hacerle una tostadita. ¿Cómo la ves? No, pues está bien. ¿Nos la echamos o qué? ¿A qué suena la? Pues pásenle pues aquí al restaurante, mira carnalillo, aquí tenemos sombra, aquí tenemos sombra. A ver, carnalillo, tú te la vas a aventar. Siéntate. A ver. De una. Pásenle, oiga, pásenle. Está en su casa, está en su casa. Carnal, quiero pensar que esta es la... Es la casa del velador. La casa del velador, va. Bueno, ahí le vamos a preparar la tostadita, carnal, para ir sacando las cosas. Vale, vale, pues. De una vez. Ahí estoy grabando ya, eh. Carnalillo, pues ya encontramos a quien consentir con unas tostadonas. Oiga, ¿sí le gusta todo? Todo, le ponemos de todo. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. Eduardo. A ver, compa Eduardo, ir a carnalillo. Aquí le traemos a Eduardo un ceviche de camarón, eh. ¿Especial? Especial, mira. ¿Qué bobole? Déjame ver, hago esta tostadita para acá, está para acá, y la vamos a reportar macizo. Oye, qué machín se miran, eh. La neta que sí quedó muy bueno el ceviche por nosotros, ya lo probamos un poco. Y ahora, carnalillo, le vamos a poner... ¿Le gustan todas las salsas, viejo? Todas las salsitas, mira. Salsita de soya, carnalillo. Salsita de soya, una poquita. Acá traemos salsitas morenitas, mira. Ah, salsitas morenitas. No, hombre, oiga, viera lo que batallamos ahorita para llegar para este lado. Ay, se tapó. Se nos salió la cadena, y puras de esas. Puro terreno. Puro terreno, puro terreno pesado. Y miren, una poquita de chilito en polvo. ¿Caldito de camarón o clamato, viejo? Del que sea. Usted manda. ¿Del caldito de camarón, está bien? Ah, mijo. Es que el caldito de camarón no manda, hermano. Mira. Ay, bárbaro. No, caldito de camarón. Es otro rollo el caldito de camarón, carnal. Sí, ¿no? Y no crean que él no más va a comer si vamos a comer nosotros también, ¿verdad, carnalillo? Sí, sí. A gusto aquí, en compañía de nuestro nuevo amigo Eduardo. No, y en el campo sabe más bueno, carnal, la neta todo. Bueno, aquí está. ¿Mayonesa, viejo? ¿Sí le gusta la mayonesa? Pues le ponemos mayonesa, mira, carnalillo. Más si anda trabajando, carnal. Nosotros que no hacemos nada, pues. Va. No va a saber buenón, pero mi compañía, yo digo que le va a saber. Mi compañía anda trabajando. Mira. Ay. Mira. Ahí le va, viejo. Ahí le va a sus tostaditas. Pégale, pégale un llegue ahí y ahorita que se los acabe, pues le damos otras más. No, no, no. Usted dele a gusto. A ver, pégale una mordida, oiga, para que nos diga si está bueno ahí. No, pégale. ¿Sí se mira bien o qué? No, sí. A ver, pégale una mordida, pa, para que nos diga si lo hicimos bueno. No, no, pues que. Lo hicimos. Yo la, yo la, esa me ha, si la agarró, no la agarró acá. Ah, le gusta, le gusta rompidita. Ah, ok, no le gusta total, le gusta más como cebichito. Ándale, así le revuelvo yo. Ah, no. Todos tenemos los cebiches también igual. Sí. Lo revuelvo así. No, pues está bien. No sé por qué, pero así es como me ha gustado. Y acá, carnal, ¿qué estás haciendo? Carnal, pues de una vez, este, tú sabes que tiene que haber, haber servicio completo, mira. Acá le echamos limón. Le vamos a echar una poquita de sal, mira. Una poquita de sal. Le vamos a poner, fíjate bien, una cucharada de, una cucharada de chamoy, carnal. Este chamoy, mira. Ah, ¿del que hicimos nosotros? Simón, un cucharadón de chamoy. Un cucharadón. Ahí está. Le vamos a poner juguito de camarón, mira. Ah, se va a ver bien, bien machín esta, eh. Y le vamos a poner un chorrito de clamato, carnalillo. A ver, pónsela. Mira. Un chorrito de clamato. Y le vamos a poner un refresco, pero para eso tú no lo puedes ver. Ok, vamos a ver. Ahora, mi compa, pero sí puede, no pueden ver, pero pueden escuchar, mira. A ver. Ah, raro. ¿Cómo está, oiga? ¿Sí está bueno? Sí, cómo no. Qué chula. Ay, ay, ay. No puedo ver eso que estás sirviendo, carnal. Esto no lo puedes ver. Pero producto final, sí. Mira, mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Mira, mira. Revolvidita. Ve. Y ahí la babia también. Vámonos. Pégale, pégale un sorbetón bueno. Pégale un calón ahí, ve. Dele un J ahí. Hombre, gusto. Y aquí nosotros vamos a aprovechar, carnal. ¿Sí está buena ya? Sí, cómo no. Carnal, nosotros aquí vamos a aprovechar y pues nos vamos a preparar una tostadita también. Mira, como te dije, traemos mucho, mucho ceviche. Traemos bastante ceviche porque normalmente no es una persona la que anda todo el tiempo, no andan dos, tres, va. Mmm, está bueno. Sí, está bueno. A ver. Sí, me saboreé yo con el refresco que preparaste, carnal. Mira, ahorita voy a preparar otro refresco. Déjame pruebo la tostadita, carnal, porque tú comiste ahorita más que yo, ¿va? Sí, sí, sí. Yo no la he probado. A ver, vamos a ver. Ay. ¿Qué más le pongo? Este. Chilito en polvo. Mira. Oye, carnal. Ih, un errorzazo cometí. ¡El aguacate, carnal! No, hombre. A ver si me la perdona mi compa. Dale, carnal. Eh. Mira. No, se me ve que no le va a gustar. No, hombre. A ver si me la perdona con el aguacate. A ver, ¿qué? Se me hace que no le va a gustar sin aguacate, carnal. Hombre, vamos a ponerle uno. Unos pedazitos de aguacatito, viejo, porque... ¿Qué, no? Sí, sí. Puro oro verde. A verle, va. Mirá qué chulada. Y ahora, ¿ahora faltó yo? Ahora faltó yo. ¿Qué, carnal? Mira. Qué chulada va. Vamos a ver. Está bien bueno. Sí, carnal. ¿Y el lugar? No, pues que en el campo sabe más bueno todo, carnal. La compañía, carnal. Aparte, aparte. Bueno, chaval, pues miren. Nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito conviviendo con Eduardo. Ahí le va, compadre Eduardo. Una servilletita. Y le voy a preparar otra michelada, mi carnalito. ¿Va, carnalito? Sí, carnalito. ¿Con todo o qué? Repárami una simón. ¿Que salga en el video también? Una chulada. El cevichito. A ver. Todo está limpio, eh. Todo está limpio. Y las manos bien lavadas, carnal. Las manos bien lavadas. Ahí está. Juguito de camarón. Echarle, carnal. Mira. Puro power esa, carnal. Juguito de camarón. Clamatito. Ay, no. Salecita. Chilito en polvo. Chilito en polvo. ¿Qué no me falta, carnalillo? Chamoy. A ver. Un cucharadón de chamoy, carnal. Un cucharadón. Ahí está. Vamos a mezclar con el popote. Vamos a mezclar con el popote. Ahí está. Y ahora sí. El refresco de piña. Sin ver, sin ver. Un refrescón de piña. Comedor, ¿le sirve un trato estado o qué? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Sí le gusta, carnal? Sí, ¿cómo no? Mira, carnal y yo. A ver, pégale un tragón por mí, carnal. ¿Le pongo un tragón? Pégale un tragón. ¿Trago o chupada? No, trago, trago. Ay. Eres malo, carnalillo. Ay, qué bueno está. Oye, casi me la acaban. Espérate. Déjame agarrar los celulares. Ay, está haciendo calor. Qué chulada, qué chulada. Todo engrasado, carnal, porque se nos cayó la cadena. Ah, sí, se nos cayó la cadena. Bueno, pero podemos dar este episodio como misión cumplida, ¿verdad, carnalillo? Sí, carnal. Sí, carnal. Compa Eduardo. Pregúntame, compa Eduardo. Si nos sacamos un 5, un 6, un 7. No, un 10. Un 10, viejo. Sí, cómo no. No, por la neta, qué bueno que nos lo encontramos aquí. Y pues es lo que se merece por andar chambeando, viejo. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias, viejo. Con permiso. Ándale.